La Crosstown, The Morning Show en Sedano Trying to stop a pandemic, can we? And I will... You don't know Oh, no, of course La Crosstown, The Morning Show en Sedano Que tengan el corazón bien templado Y vamos a ver todavía al presidente con muchas acciones que no nos van a... Sin ensayo, lo quiero todo And now you'll find more ways to save Now follow my lead I'm in love with the shape of you Fish and pull like...